El VO2 Max, también conocido como consumo máximo de oxígeno, es una medida utilizada para evaluar la capacidad aeróbica o resistencia cardiovascular de una persona. Representa la máxima cantidad de oxígeno que una persona puede utilizar durante un ejercicio intenso y prolongado. El VO2 Max se expresa generalmente en términos de mililitros de oxígeno por minuto por kilogramos de peso corporal. La población en general suele tener un promedio de 40 a 50, y eso para personas que no entrenan. Los atletas de élite suelen rondar los 70 a 80. Dicen que Eliud Kipchoge ronda los 90, y eso ya sería una confirmación de que sí, los extraterrestres están entre nosotros. En nuestra comunidad en Telegram, yo hice una encuesta para saber cuál es el VO2 Maximo de mis seguidores, y este fue el resultado. 58% rebasa el promedio de la población en general. Se los comparto algunas capturas de pantalla. 54, 64, 66, 69. Según la leyenda, los que están en nuestra comunidad en Telegram aumentan su VO2 Maximo por osmosis. Ojalá fuera, pero ¿qué me dices? Ok, pero ¿cómo yo sé cuál es mi VO2 Maximo? Bueno, lo ideal sería someterte a una espirometría durante una prueba de esfuerzo. Sin embargo, existen algunos test para estimarlo. Hoy hablaremos del test de Cooper. ¿Pero por qué se llama test de Cooper? Ahí te va. Kenneth H. Cooper es un doctor en medicina y coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante su carrera militar, Cooper diseñó el test de Cooper como una forma sencilla y rápida de evaluar la condición física de un elevado número de personas a la vez en ese tiempo de los soldados. Eso sucedió en 1968 aquí a un ladito en Oklahoma. Por cierto, Cooper sigue vivo y tiene 92 años. El test de Cooper consiste en correr la mayor distancia posible en 12 minutos. O sea, de manera intensa y constante. Lo interesante es que hay una tabla para saber en cuál categoría estamos. Muy mala, mala, regular, buena y excelente. Hay dos tablas. Una para las damas y otra para los caballeros. Ahorita se los enseño. Aquí están las tablas. Lo ideal es que saques una captura de pantalla y después del test, checas en cuál categoría te encuentras. En mi caso, como tengo 29 años, yo debo de hacer mínimo 2400 metros, que serían exactamente seis vueltas en la pista. Ojo, el test fue diseñado para ser hecho en una pista de atletismo. Si quieres hacer en la calle, bueno, todo bien, pero no creo que será tan eficiente como en la pista. Ok, pero me dices, bueno, yo ya hice el test de Cooper, ya hice los 12 minutos y ahora cómo yo sé mi VO2 máximo a través de ese test. Bueno, ahí te va. Esa es la ecuación VO2 max es igual a 22,351 por la distancia recorrida en kilómetros menos 11,288. Siempre después de mis entrenamientos, mi Garmin me dice que mi VO2 máximo es de 56. Yo nunca hice el test de Cooper. Ahorita lo voy a hacer y voy a comprobar a través de ese test si es 56 o menos que 56 o más que 56. Ojalá y sea más. Pero recuerda, banda, eso es apenas una estimación. Para tener las métricas, los resultados más precisos, más exactos, lo ideal sería la espirometría, ¿va? Hay personas que no saben cuál es su VO2 máximo y usa Garmin. Si tú no sabes cómo checar cuál es tu VO2 máximo desde la aplicación de Garmin, ahorita te voy a enseñar de volada nada más para que saques, para que apuntes cuál es tu VO2 máximo de acuerdo a lo que dice la aplicación de Garmin para después comparar con el VO2 máximo que vamos a obtener a través del test de Cooper. Bueno, ahorita te voy a enseñar ahí, voy a hacer la captura de pantalla de mi teléfono, ¿va? Bueno, banda, aquí es lo siguiente. Hay algunos Garmis que luego, luego te sale aquí en la pantalla inicial tu VO2 máximo, pero por ejemplo, este no es mi caso. Y si tampoco es tu caso, lo que tienes que hacer es hacer clic en esas tres bolitas que están aquí abajo y aquí en la segunda opción, donde está el corazón, salud y performance. Y aquí, la antepenúltima, VO2 máximo. Haz clic aquí y aquí dice, ¿ok? 56. 56 es el mío. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es mi edad metabólica. Mira, yo tengo 20 años. ¡Qué padre! Antes de la prueba, recuerda siempre de hacer los estiramientos dinámicos para activar tu cuerpo para la friega que le vas a dar. Después yo hice un trote súper ligero para preparar el cuerpo para la intensidad que venía a continuación. Hice como tres o cuatro vueltas. Acomodé el teléfono para hacer el timelapse mientras hacía los 12 minutos intenso y constante. A medida que vas avanzando en este deporte, vas aprendiendo muchas cosas súper interesantes. Si antes alguien me preguntara, oye, güey, ¿cuál es tu VO2 máximo? Seguramente le diría, ¿qué? La tuya. Ni idea de lo que me estaba preguntando. Así que eso es algo bonito del deporte. Vas conociendo más tu cuerpo como también tu mente. Es una evolución constante que nunca termina. 12 minutos, 3.47 por kilómetro. Y la distancia que yo hice, ¡guau! Estoy muy contento. Muy, muy, muy feliz. 3 kilómetros, 170 metros. ¡guau! Así que ya, ya, ya tengo por seguro que, que de acuerdo a la tabla de Cooper, yo me encuentro en la categoría excelente. ¡Qué chulada! ¡Uf! Sí, los entrenamientos me están ayudando bastante. ¡Guau! ¡Qué padre! Mira, aquí mi Garmin dice VO2 máximo, 56 superior. Eso es una estimativa por parte de Garmin. Pero voy a casa y vamos a hacer la cuenta. ¡Y caray! Volteo aquí la cámara, banda. ¡Híjoles! ¡Oh, qué caray! No worries. Aquí, ya quedó, ya quedó. Voy a casa, voy a hacer la cuenta con la fórmula, con la ecuación que se los compartí hace poco. Y vamos a ver ahora cuánto es mi estimativa de VO2 máximo de acuerdo al test de Cooper de 12 minutos. ¡Vámonos! Ok, banda. Terminé el test y ¡guau! La verdad que me hizo el día, el día del test que fue ayer. Hoy es domingo. Estoy grabando este video aquí domingo. Pero yo hice el test ayer, el sábado. Quien me sigue en Instagram y quien está en la comunidad en Telegram ya sabe cuál es el resultado de mi test. Pero bueno, si tú estás viendo este video, ahorita te voy a compartir. Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tabla, si yo, para mi edad, menos de 30 años, si yo hiciera más de 2,800 metros en los 12 minutos, mi categoría es excelente. Sería excelente. Y yo hice 3,170 metros. Entonces, ¡guau! Rebasé bastante. Así que estoy muy, muy, muy feliz. El promedio fue de 3 minutos 47 por kilómetro. Y bueno, mira, aquí tengo, estoy grabando mi pantalla aquí. Se los voy a compartir. Vamos a hacer aquí el cálculo en la práctica para que vea cómo funciona, cómo es simple. ¿Ok? Con cualquier calculadora lo puedes hacer. Y vamos a ver cuál es mi V2 máximo de acuerdo al test de Cooper. Entonces, aquí yo tengo la fórmula. Entonces, sería 22,351 por la distancia. Entonces, fueron 3 kilómetros 170. Entonces, debe de ser 3,17. ¿Ok? Menos 11,288. Y el resultado de acuerdo al test de Cooper es que mi V2 máximo es de 59. Entonces, según Garmin era 56 y aquí 59. Pero lo más exacto, exacto sería a través de una prueba de esfuerzo. Pero yo voy a tomar eso de aquí como mejor que la aplicación de Garmin. ¿Ok? Porque ese test es muy, muy, muy usado. Y es muy eficiente. Entonces, estoy contento porque mi V2 máximo es más de lo que yo pensaba. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner este número 59 en la aplicación de Garmin. En las configuraciones, en los settings, hay la opción de editar el V2 máximo. Ahorita te voy a enseñar cómo debes de hacerlo. ¿Ok? Ok, banda. Bueno, aquí es la página inicial. Lo que tienes que hacer para cambiar tu V2 máximo aquí, es aquí abajo, donde están estas tres bolitas aquí. Hacemos clic aquí. Y hacemos clic en Series, que sería Configuraciones. Y aquí ahora, la segunda opción, que sería Configuración del usuario. Y aquí donde dice V2 máximo, vamos a hacer clic aquí. Y aquí yo voy a cambiar para 59. Ok, así es. Salvar, guardar, y ya quedó. Eso es todo, banda. ¿Ok? Bueno, banda, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame tu like, tu comentario. Comparte ese video con tus amigos también para que hagas sus tests y vea cuál es su V2 máximo a través del test de Cooper. Y bueno, así es. Este fue el video de hoy. ¿Qué más te puedo decir? Si quieres participar, si quieres entrar en nuestra comunidad en Telegram, el enlace está en la descripción de este video. Vaya, somos casi 600 personas por allá. El ambiente está súper padre. Bueno, mi nombre es Diogo Herson y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!